En esta vista, en el portaje. Señores, ya estamos en la cocina. Miren los pimientos como los tengo. Miren como los pimientos ya, como se va a sudar. Le puse un poquito de vino blanco para que vaya absorbiendo los sabores. Miren los camarones, el colorido que tiene. Miren, señores, cuando los camarones ya comencé con ese color, que es el color, un color naranja, quiere decir que ya los camarones están solamente de 3 minutos por la razón que lo voy a poner en fuego, en come, con una salsa. Ya le puse, que fue un chorro de vino, le voy a poner 2 cucharadas de tomate. Se hace de tomate. 2 cucharadas solamente. Déjame sacar los plátanos, los chips de plátano antes de que se me queme. Los chips de plátano, miren como va a quedar. Eso no lo va a acompañar, hoy no lo vas a acompañar con los camarones criollo. Recuerden que todo lo que se cocina la fritura es a fuego medio y suficiente aceite para que se cocine uniformemente. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a poner un poquito de agua a mi salsa. A mi salsa le voy a poner un poquito de agua para que vaya cogiendo color. Inmediatamente, cuando comience a hervir la salsa con los vegetales, con las hortalizas, comienzan a hervir, voy a colocar lo que es los camarones y al final le voy a colocar un poquito de sal y un poquito de pimienta. Primero pruébelo y al final ustedes ajustan de sabor. Yo voy a ajustar un poquito de sal y pimienta porque sé que le falta un poquito, no, porque sé que le falta un poquito de sal y pimienta, porque solamente coloqué poco. Yo me gusta ajustar tres veces, un poquito a cada momento. Entonces son mis chips de plátano, también lo puedo hacer de batata, también lo puedo hacer de yuca, voy a hervir la yuca, que después que la yuca esté hervida lo deja reposar y lo pone a freír. Va a durar un poquito, por dos razones, una porque tiene agua y dos por el amidón. Inmediatamente la yuca cambia de color, quiere decir que ya está. Los plátanos, estos son los chips de plátano que están aquí, también lo posee de batata como lo había comentado anteriormente. Así que aceite Betis, el verde que cuida tu corazón, el mejor aceite extra virgen de mercado, número uno en Puerto Rico y número uno en la República Dominicana. Aceite Betis, el verde que cuida tu corazón. Y oh, abuela, qué buen sabor, las mejores tortas artesanales. Tenemos de maíz, de guineo, de zanahoria y vegetales con tocineta. Me pueden llamar al 809-982-9403. Oh, abuela, qué buen sabor. Y si usted tiene un evento y no sabe quién llamar, hoy usted tiene un chef aquí, el chef Oscar, le está dando servicio a lo que tiene que ver para bufés, bocadillo, para boda, cumpleaños, bautismo, separación, para lo que ustedes quieran. También vamos a su casa a cocinar personalmente. Tanto la chef Iralma como un servidor estamos para ustedes, para darles un buen sabor, una buena comida. Así que no depriste su tiempo, su dinero, consumiendo comida que no le va a gustar. Llámenme al 809-982-9403. Nos ponemos de acuerdo. Inmediatamente la chef Iralma y la chef Oscar va a estar en su casa dando los mejores servicios y calidad de alimento para ustedes, para sus eventos. Llegar a los números, yo voy a seguir mi camarones, Willy, los números siguen saliendo, nos seguimos sacando y ¿cuáles son los números para esta semana? Bueno, así es, ya está con nosotros. Willy, nuestro querido papá de los números, señores, vamos a darle la bienvenida nuevamente. Buenos días, Willy, ¿cómo estás? ¿Cómo están esos números? ¿Están calientes? Pero sumamente calientes. Saludos país, saludos mundo, saludos a ustedes. Señores, los números de papá son una realidad. El que lo dude, entre a mi canal de YouTube, Papá Lotería, o me tire por mi WhatsApp, 809-443-5700. ¿Cómo fue, cómo fue? 809-843-5700. Es fácil, el número es fácil, de Papá Lotería. Señores, positivo, siempre positivo, nunca negativo. Los problemas de ayer, déjelo ahí, déjelo guardado. Arranque un día nuevo, arranque de nuevo, para que no traiga esos problemas de ayer, para hoy. O sea, positivo, no de que, ah, dame un número para ver si me saco. No, ay, me azara los números. No, no, no me diga eso, que eso, eso, eso como que me azara. Pero dite un palo ayer. Ey, 67. Díste cuatro números y los cuatro salieron. Los cuatro salieron, 67. Los cuatro salieron. Ay, si no me escribes tú para mandarme. Felicidades a los VIPs. Dame paciencia, Dime 67, salió un palé, ayer también, 42, 76. Felicidades, te lo voy a mandar a ti. Sí. Mira, tiene que saludarme más, agrégame la lista VIP. Te voy a agregar, te voy a agregar ahí. Dimos también el 35. Mire, yo lo voy a traer aquí los tickets cuando me saque. Eso sí que no me pidan. No, 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 no le de, no le de. No lo traiga. Yo aquí, amablemente doy los números. La gente no se saca porque no quiere. Es verdad, sale, sale. Qué riesgo tenemos nosotros sin fallar aquí. La última vez que, la última vez que tú estuviste aquí, salieron, de los tres salieron dos. En mayor. En mayor. En primera, oye. Sí, sí. Aquí no se da número de que para tercera, segunda, no, aquí todo es de mayor para allá, aquí es de rango alto. Eso es así, y hoy tenemos. De lo de operación y cobre. Cuidado. ¿En qué pasó? A eso que andan haciendo bultos por las redes sociales, sacando dinero, que justifiquen ese dinero. Usted puede hacerlo, pero si usted justifica, si usted justifica ese dinero. Bueno, yo voy a guardar, tome mi ticket cuando yo me empiezo a sacar. ¿De dónde usted saca ese? Vea, tome, tome, ticket tras ticket. Y quién le dio el número, papá lotería, para que venga más de jugarte. Que me investiguen a mí. Yo nunca he visto los Corripios, ni los Bermúdez, ni los cinco hombres más ricos del país. Tenemos copeleta. No. Tenemos copeleta. Nunca lo he visto. No, usted nunca va a ver eso. Es tan así, yo estoy tan jodón con ese asunto, de Cody Cobre, que brinqué ese canal. Ya yo no lo veo en mi cable. ¿Por qué? ¿verdad? Me tienen así. Está bueno. Ya yo lo volé, ese cable. Ya yo lo volé, yo no veo ese canal. ¿Qué cobrilla? Señores, tan fuerte. Señores, en el día de hoy, el papá de los números y Benito Cruz, le trajimos, le vamos a traer. El Benito. Está fuerte, Benito. Me secreté siempre. Oye, da este, y sale. Yo sé que tú no lo vas a dar hoy, pero el 19 es una línea. Cuidado. Una línea. Cuidado, que cuando Benito dice, sale. Hoy, hoy, señores, hoy, miren, es palé que le vamos a dar, porque nosotros queremos que usted tenga dinero y guárdelo para Semana Santa. No cojan para esos subas, que yo voy para allá. Vamos a hacer a la gente. Vamos a hacer a la gente. Benito, dame esto, porque la gente es así. Así es, así es. Pero, lápiz y papel, que en breve. Ya, esos están antiguos, celulares. Celulares. Grave, grave. Celulares en un marco. Yo recomiendo siempre lápiz y papel. ¿Por qué? Porque ahí no le pasa algo al celular. Y déjame darte un dato. Todo lo que se escribe, ahí está. Ahí está. Si uno lo deja en la mente, se puede olvidar. Se puede olvidar. Entonces, yo siempre escribo todo igual que usted. Pero, no se desesperen, que en breve venimos con los números. Pero déjame dar primero. aguanta. Ahora, después de la pausa. Le voy a adelantar algo. Yo estaba en el en vivo de Willy en YouTube. Está picante lo que va a pasar hoy a las 9 de la noche. Tú ves que yo estaba ahí. Sí, a las 9 de 9 a 10 de la noche vengo con un palé. Va a dar un palé para el viernes. Diverto para la gana más. ¿Y hay una batería después de las 9? No, no. Yo voy a hacer el en vivo a las 9 de la noche. Para que lo jueguen al otro día. Para el otro día. Y que vengo con un palé a las 3 de la tarde. Para romper. Tú tienes que llamarme y decirme al otro día. Dile a la gente que los números que di. No, tienen que estar en el en vivo en YouTube. Entren en el en vivo, porque es el compromiso conmigo. Están en el en vivo. Claro, lo va a dar gratis. Yo lo voy a ver. Yo te lo mando a ti. Yo lo voy a ver para repetirlo aquí en la mañana. Vamos, está bien. Así es. Quiero gente con cuartos. ¿Número que va a salir? Venga, vamos a la pausa. Y nosotamos en breve. Pero yo estoy en el vivo. Voy a ver.